Déjame entrar en tu mirada La que lleva tierra en sus dedos La que deja huella en su suelo La que goza pariendo un sueño Que perfuma a las madrugadas Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol Y lo caliente de su beso Ser tu partida y tu llegada Quiero nacer desde tu calma Déjame ser tus pensamientos Saber lo que llevas por dentro Déjame entrar en tu silencio Déjame ver en tus recuerdos Para saber que si eres tú La niña que llevo en mis sueños La que huele a hierba en su pelo La que lleva tierra en sus dedos La que deja huella en su suelo La que goza pariendo un sueño Que perfuma a las madrugadas Con el aroma de su cuerpo Y le da buenos días al sol Y lo caliente de su beso Te quiero más que a nada en este mundo Has escalado muy profundo Y por eso esta canción Quiero decir que en tu lado soy feliz Que yo quiero Que yo quiero No me queda tu recuerdo He marcado entre tu espejo De mañana me levanto Y rezo a Dios que no esté lejos Siempre llego a casa derecho de la parrota Y es por ti que siempre veo el amanecer Vuelve que me voy a enloquecer Yo solo quiero hacerte entender Y en ti yo siento que los días pasan lentos Y mi corazón a punto de estallar Rezo porque no te puedo ver Rezo porque no te puedo ver Si te sigo amando como te amo Voy a acabar cruzando cuatro mares y una luna Ay es que tú eres mi fortuna Tú eres mi vida Tú eres mi quebranto Si yo te sigo amando De esta forma así tan loca Voy a ser un esclavo Del rojo de tu boca Ay Carmelina, Carmelina No me hagas sufrir Ay Carmelina De mi vida y Dios Ay Carmelina, Carmelina Ya no me hagas sufrir No, ya no, ya no me hagas llorar Ay Carmelina Ay Carmelina Si te sigo amando como te amo Voy a acabar cruzando cuatro mares y una luna Ay es que tú eres mi fortuna Ya llego yo Llego yo Y ahí vamos a ver Vamos a ver como es goesa Como es goesa Es goesa con el verde Con el verde El verde africano es Mírala Mírala que linda es Linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene Marte Y ahí llego yo, llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, vamos a ver cómo es gozar, cómo es gozar Se goza con el bebé, con el bebé, el bebé africano es, mírala, mírala qué linda es Linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene Marte Y ahí llego yo, y ahí vamos a ver, cómo es gozar, sin ti soy un pasaporte vencido Un hombre que ha perdido mil batallas, una asociación de penas y olvido Y una voz gritando amor no te vayas, sin ti soy el nada de una propuesta Un error que pasa a ser reincidente Una bienvenida llena de ausencia Un niño que se extravió entre la gente Entre la gente Es por eso que estando contigo, me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando contigo, me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Llegando a puertas del cielo y de tu mano No te puedo alcanzar ¿Qué puedo hacer para que tú me veas de los demás? Te estoy amando en clandestinidad Siempre te amaré, aunque tú no me veas Siempre te amaré, aunque no estés conmigo Siempre te amaré, y seguiré tus pasos Hasta donde estés Hasta donde estés Siempre te amaré, aunque tú no me veas Siempre te amaré, aunque no estés conmigo Siempre te amaré, y seguiré tus pasos Hasta donde estés Hasta donde estés No me pidas que pase la vida engañándote Dicen que el tiempo lo cura todo Y que aún no acaba por olvidar Me dicen que viejos, amor es sana Y ya ves como el recuerdo de tus besos Aunque tratan de conquistar ¿Cómo decirte que no? Si de lo nuestro ya no queda nada ¿Cómo decirte extraño? Si es que ya no tengo amor ¿Cómo decir que tengo? Si te he llevado todas mis palabras ¿Cómo decir que siento? Si es que ya no tengo amor No, no me pidas más caricias No, ya no me pidas más reunir Es mejor que no creas que te sigo amando ¿Cómo decirte el fuego? Te ofrezco un amor sincero Que no naufrague en el mar Te ofrezco el azul del cielo Mi paz y mi consuelo En tus horas de soledad Te ofrezco un amor mañanero, que despierta con tu andar Te ofrezco mis sueños, mis alas en vuelo, ay que más yo te puedo dar Amor del bueno, que no se lo lleva el viento, y que se lleva por dentro, y que no se puede borrar Amor del bueno, que no se pierde en el tiempo, y es puro sentimiento, lo que te puedo yo dar Amor del bueno, que no se lo lleva el viento, y que se lleva por dentro, y que no se puede borrar Amor del bueno, que no se pierde en el tiempo, y es puro sentimiento, lo que te puedo yo dar Tú no sabes lo que dieras si me dieras y dijeras tú Que no sabes que yo quiero que mi vida la quisieras tú Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú Como tú la última vela, como tú la primera, no haya nadie que me quiera Como tú, mi vida entera Tú, 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 mi vida entera Tú, 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 mi vida entera Me perdona si yo insisto que mi vida la quisieras tú Que de todas las estrellas que yo he visto la más linda tú Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú Como tú, 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 tú Ahí, galera, presta atención Porque ahora él trae para vosotros A mejor él es organiza Adición al amor Aldi, ahora es por vosotros Come around, come around Once again, come around All my fellows, all my neighbors, all my friends Vengan todos mis amigos Vengan, vengan familiares, yutas y vecinos Quiero un gota leyón Sobre aquella mujer Que me compone, que me hace florecer La guerra que a mí me envisió En esta droga llamada amor Con sus lindas figuritas De pierna amazona Peridosa y dedicada cual flora Amapola Cabello alucinante Mirada penetrante Y me forma el caminar de lo más eluciante Y vaso tan solo bola Pa' ponerme por la nube a mi colorante Pasillo, suavecito y en mi vena Fue veniéndose y llevándose todas mis penas Bum, bum Es que llene agua en sus pijadas Es que llene agua en sus pijadas Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa cuando despiertas Mi niña linda Yo te juro Que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentirte cerca Con mí Quiero tenerte en mis brazos Podré salir y abrazarte Y nunca más déjate ir Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a ver Si ningún lugar está lejos Para encontrarnos todos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No te vayas por mí Yo sé que anhela ser feliz Como yo Y sé que a veces te invade el desamor Sigue la luz En tu interior Y encontrarás la medicina tuyo Tenemos la oportunidad De atesorar Las cosas bellas Que nos dan tranquilidad Podremos ver La tempestad Y estar seguros Que la calma volverá Porque la vida es bella Si tú quieres que sea Porque el alma es eterna Si el amor la libera Porque ayer y mañana No es lo mismo que ahora Porque tus ojos hablan Y tu boca enamora No, no Porque el amor nos baja al cielo Porque el amor guarda lo bello Porque el amor despierta el sueño Porque amarte es verdadero Porque el amor nos baja al cielo Porque el amor guarda lo bello Porque el amor despierta el sueño Porque amarte es verdadero Somos eternos por amor Somos eternos por amor Ay, 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 seamos eternos por amor Por amor bajaría la luna Pa' que sea testigo de esta linda locura Por amor le diré a las estrellas que iluminan tu cara Porque eres la más bella Y por amor yo daría la vida Sin tu amor yo no sé lo que haría Eres la persona invitada La que quería que mi vida llenara Me has bendecido con tu amor infinito Será suerte o el destino lo quiso Quiero me crecer a tu lado Y gritarles que nos amamos Por amor bajaría la luna Pa' que sea testigo de esta linda locura Por amor le diré a las estrellas que iluminan tu cara Porque eres la más bella Y por amor yo daría la vida Sin tu amor yo no sé lo que haría La zona norte Los básquetes Eres la persona indicada Que quería que mi vida llenara Quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu huella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio o la estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti De ti De ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Todo que escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre las olas Como duele el día nublado Como el tiempo es tan pesado Sí, porque a diario pienso en ti Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel No te duele así perder, lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir, es cómo duele, perderte Ay, 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 cómo me duele Qué pequeño seas el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí Qué sincero si hace el frío, cómo oye mi sufrimiento, ya no sé lo que es vivir Qué delicia mi sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto Tu amor es algo tímido, reído, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico Que amarra cuando quieres libertad Te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alegarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, te sordena Total, es algo loco, nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico Que amarra cuando quieres libertad Y te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alegarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Tu amor es tímido, reñido, es algo típico Pero así yo te quiero Yo tengo el gusto de quererte Te quiero así No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Por amarte entregaría lo que tengo y lo que no Por tenerte aquí atrapada, cerca de este corazón Si te digo que estoy vivo por buscar en tu interior Las razones que me tienen, palpitando por tu amor Yo daría cada paso por buscar una razón Por tenerte entre mis brazos y poderte contemplar cariño Ay, 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 que me duele el tiempo que yo paso sin su amor Ay, ay, doctor, sáqueme esta espina por favor Ay, 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 que me duele dentro cuando no tengo su amor Ay, ay, doctor, júreme que muero de dolor Por tenerte cambiaría hasta mi fe y mi religión Confesando en cada esquina Estoy loco por tu amor Solo poder hacerte mía Solo tener tu calor Se me ha vuelto día a día La receta de este amor Si pudiera convencer al cielo que baje una estrella Si pudiera yo decirle al sol que alumbre solo en tu ventana hoy Ay, 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 que me duele el tiempo que yo paso sin su amor Ay, 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 que me duele el tiempo que yo paso sin su amor Te vas poco a poco en el tiempo Te vas de mis manos, huellas en mi piel Desaparecen con el viento Te vas, van desapareciendo Tus palabras distantes sin intensidad Ya no logro asimilar No me pides que te borre de mi mente No me digas que fue en vano aquel amor Son tus recuerdos los que me tienen viva Y es tu imagen en mi mente Que me inspira cada día Te vas, tus promesas se van Te llevaste mis sueños, todos mis anhelos Y me cuesta continuar Te vas, no te puedo tocar Ya no siento mi cuerpo vibrar por tus besos Tengo sensibilidad No me pides que te borre de mi mente No me digas que fue en vano aquel amor Son tus recuerdos los que me tienen viva Y es tu imagen en mi mente Que me inspira cada día No me pides que te borre de mi mente No me digas que fue en vano aquel amor Son tus recuerdos los que me tienen viva Y es tu imagen en mi mente Que me inspira cada día No sé que estoy viviendo de algo irreal Sé que te vas de mis recuerdos Sé que ya no existe una palabra que te traiga a mí Sé que ya no hay nada entre los dos Pero no me digas que te voy a dormir Pero no me digas que te voy a dormir El candor que tiene mi morena Se ha metido en mi cabeza El candor que tiene esa morena Se ha metido en mi cabeza Ella es tierna y consentida Y tan eterna es su presencia Que no está ahí siempre Se queda No hay calor No hay calor Que en algo se semeje Al volcán de mi morena No hay calor No hay calor Que en algo se semeje Al volcán de esa morena No hay mujer que se le hace Que ella es inmensa Y es completa Ella es la reina del planeta Y me gusta Y me gusta Como baila Como goza Y ríe La forma Tajo Bien de caminar Cuando ella se me cerca Siento como Con un lazo mágico Me lleva a su cadera Y me gusta Como baila Como goza Y ríe La forma Tajo Bien de caminar Cuando ella se me cerca Siento como Con un lazo mágico Me lleva a su cadera A mí me gusta Como llega A mí me gusta Como ríe A mí me gusta Como baila Y a mí me gusta Como goza Me gusta Como ríe Me gusta Como llega Como camino Cuando se va Y a mí me gusta Como ríe Me gusta Como llega Vámonos La morena La morena La morena La morena La morena La morena No hay calor Como después De la noche Villa una nueva mañana Como después De la noche Villa una nueva mañana Así también En tu llanto Hay una luz De esperanza Así también En tu llanto Hay una luz De esperanza Como después De la lluvia Llega De nuevo La calma Como después De la lluvia Llega De nuevo La calma El año Nuevo Te espera Con alegría En el alma El año Nuevo Te espera Con alegría En el alma Y vamos Abriendo puertas Y vamos Cerrando heridas Porque en el año Que llega Vamos a vivir La vida Y vamos Abriendo puertas Y vamos Cerrando heridas Pasito a paso Como en la selva Vamos a hallar La salida Como al salir De la tierra Vuelve a cantar La cigarra Como al salir De la tierra Vuelve a cantar La cigarra Así es el canto Que llevan Las notas De mi guitarra Así es el canto Que llevan Las notas De mi guitarra Como a través De la selva Se van abriendo Caminos Como a través De la selva Se van abriendo Caminos Así también En la vida Se va labrando El destino Así también En la vida Se va labrando El destino Y vamos Abriendo puertas Y vamos Cerrando heridas Porque en el año Que llega Vamos a vivir La vida Y vamos Abriendo puertas Y vamos Cerrando heridas Pasito a paso En la selva Vamos a hallar La salida Abriendo puertas Cerrando puertas Cerrando heridas Que en la vida Hay tanto por hacer Deja tu llanto Y echa pa'lante Con él Abriendo puertas Cerrando heridas Yo te lo digo De corazón Que el año nuevo Será mucho mejor Abriendo puertas No existen barreras para ti Si te propones Serás feliz Serás feliz Muy bien Abriendo puertas Cerrando heridas Que el fracaso Es puro invento Ya no me vengas Con ese cuento No, no Ahí no se va a dar Tan la vida Ya no me vengo O te laists Gracias por ver el video.